Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo para el canal y si me veis que estoy vestida así de esta manera y veis que la voz está muy como muy bajita es porque vamos a espiar a mi hermana porque va a hacer una nueva serie para su canal y quiero espiarla y está con una amiga entonces vamos a montar nuestro reloj y vamos vamos a ver que están diciendo vale, está, mi hermano le dice ¿qué haces? ¿qué hacemos? en la silla hay algo oh no, 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 no yo creo que me han visto pero aquí no hay silla a ver que no me vean, que no me vean que no me vean a ver, lo pongo aquí lol quito la silla a ver, pero ¿qué hay? lol si hay un cuchillo va, pero eso lo ha puesto ella ¿no? pero bueno vamos a ver si conseguimos ir ahí a ver corre, corre, corre sí, hemos entrado hemos entrado vale vamos a quedarnos aquí de momento a ver ¿de quién será esta casa? yo creo que es de ella ¿y esto? wow bueno, vamos a volver a ver aunque es muy pequeña ey, no, que me ve a ver vamos a irnos por aquí vamos a seguir espiando ah, vale si esto da al mismo sitio podría haber ido por ahí ey, ahí hay otra puerta quiero ver que cuáles ángulos hay uh ah vale y pues vamos a ir a ver ¿dónde estoy? ya me he perdido esta casa muy extraña vale, vale, vale a ver vamos a subir arriba quita la compu dice hasta y pues están ahí durmiendo que están haciendo la mini película hostia, hostia, hostia no, no por favor mi hermana acaba de decir que cierre la puerta ayuda no chicos no no chicos a ver amigos teletransportar coño no no puede ser se me han descubierto tío ha sido porque me he acercado y mi hermana ve siempre el techo y yo no puede ser córrele, córrele, córrele córrele, córrele vale me pongo aquí no espera ya me pongo por ahí puedo ponerme aquí vale un mejor sitio y me puedo espiar a ver a ver si ¿qué? dice mi hermana ¿qué? no sé se va a dar cuenta a ver vale yo creo que me están buscando no, no, no creo que se van a dar cuenta a ver ahí está Andrea y ahí está mi hermana mi hermana es el demonio y es el aje yo creo que nos están dando cuenta de que soy yo a ver sí a ver ayuda, 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 ayuda esto es blanco yo creo que aquí a ver se está acercando por aquí hay una trampa dice hostia se está acercando mejor me cambio para ese lado porque si no se va a dar cuenta a ver a ver vale espero que se vayan ya voy a cerrar la puerta la voy a abrir hay un monstruo blanco yo soy un monstruo soy tu hermano Hannah dice que hay un monstruo blanco a ver a ver si es que veo más se mueren se pone me muero a ver a ver si los podemos acercar un poquito más ayuda, 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 ayuda ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? que se va a dar cuenta a ver, a ver a ver a ver a ver a ver a ver dónde está quiero desde qué ángulo no, no, no a ver mire vamos a salir por la uy no me están buscando chicos, chicos me están buscando a ver espina vas a ser mi cómplice oh no no ayude hostia no ya me ha visto mi hermana tío no ya viene a ver a ver me tengo que ir rápido me tengo que ir rápido me tengo que ir rápido rapidísimo rapidísimo a ver vale no viene vale no vale no viene uff yo pensaba que venía quesito muy raro mi amiga Daniela o sea Andrea lo ha puesto un poco raro anda una rosquilla vamos a cogerlos pero ¿dónde están? no me están buscando me están buscando chicos te ayuda chicos ayuda chicos me persigue por detrás mi hermana ayuda por favor oh no 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 vale vale este el muestro al refugio ¿dónde estará? uy que viene que viene chicos vale te ayuda nos ayuda chicos nos vamos nos vamos nos vamos vale vale vamos a quedarnos aquí vamos vamos para allá a ver por aquí vamos a seguir con la serie lo siento chicos tengo que hacer eso porque si no mi hermana se me ha dado cuenta que ha venido mi madre oh no espero que no vengan oh no me están buscando me están buscando chicos chicos me están buscando arriba oh no 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 por favor se ha dado cuenta se ha dado cuenta oh no chicos chicos vamos a aprovechar por aquí por aquí chicos vámonos aquí vale cerramos la puerta cerrar puerta yo creo que aquí va a ser nuestro escondite porque si no vale nieve que escondemos vale de momento este es el buen sitio tío que nervios que nervios a ver que dice ayuda no 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 se ha dado cuenta se ha dado cuenta ayuda por favor vale 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 aquí no me voy a encontrar aquí no me voy a encontrar a ver estoy escribiendo algo por el chat también la golubre a ver que escribe vale no escribe nada hermana a dice hermana creo no se o dice mala no se a ver vamos eh hostia no 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 puede ser no puede ser chicos 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 vamos aquí y luego vamos por acá creo que no me va a pillar no se si me va a pillar o no pero bueno a ver y pues a ver si Sara quiere jugar con nosotros y con la jirafa no chicos bueno chicos casi me pilla mi hermana ha venido a mi cuarto y me ha dicho que quería de comer pero bueno ya se ha ido ya se ha ido y no me puede molestar o no ahí está ahí está no pero si está distinto de mí vamos a salir ya y decirle que es una impostora impostora ¿dónde está? volar ¿dónde se ha ido? creo que voy a seguirlo a ver vale aquí no está aquí no está y aquí tampoco está ah sí está ahí está ahí ahí espera impostor 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 no puede ser 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 saludar a youtube saludar a youtube saludar a youtube muajajajajajaja me río mis sentimientos no soy un monstruo no soy un monstruo no soy un monstruo me diste voy a poner caras triste no bueno chicos este es el vídeo de hoy espero que os haya gustado no olvidéis darle like para que haga estos tipos de vídeos porque yo creo que ha sido muy divertido no olvidéis daros like suscribiros y adiós